Porque cuando hay fuera, está lloviendo. Hay personas que hacen que la lluvia tenga sentido. Este poema se titula, como no querer que me lluevas, y dice así. Perdona si esta noche no tengo palabras bonitas, cariño, pero voy a ocupar mi lengua con el fe de tus miedos. Voy a combatir a manos desnudas cada uno de los monstruos que se esconden bajo tu cama. Y es que, ¿cómo no amar esa espalda que te sostiene, si en ella podría sostener mi vida entera? Que a veces vivimos a medias, pero que espalda tan llena de vida. ¿Cómo no amar y odiar al mismo tiempo los 21 escalones que me alejan de tu puerta? El 18 que llevan a ella. Y es que con las ganas de verte, de comerte, lo primero que me como son tres escalones. He hallado reservas de vértigo que quería haber perdido. Y es que nadan en ti desorientadas. Se alimentan de la casa que has construido, con vistas al borde del precipicio, con vistas al pasado. Y yo, tan Juan sin miedo, saltaré contigo el vacío. Porque qué bonito es estrellarse, si es contigo con quien me estrello. Sigues preguntándote por qué sigo aquí, esperándote tras el campo de minas en el que se ha convertido tu vida. Es así porque, después de tantos viajes y tantas miradas furtivas, he aprendido que no miro a nadie, si no eres tú quien me mira. Aún no sabes, o sí, que me da igual que cojas y huyas. Porque mi mirada se desvía, y justo antes de salir en tu persecución pienso, como adoro ese culo lleno de poesía. Sigues preguntándote por qué recorro el frente de batalla, exponiéndome a los tiros, para llevar víveres a tu trinchera. Es así porque lo único que no entiendes, es que me da igual estar entre parís de espada, si eres tú quien sostiene esa hoja.